Bien, ahora vamos a crear un usuario soporte Vamos acá Vamos aquí Y usuarios Vamos acá, abrimos esto Y desplegamos acá el controlador Vamos a users Clic derecho Y nuevo Vamos a poner acá usuario Este se va a llamar soporte So Soporte Y aquí igual Soporte Siguiente Le ponemos una clave A ver Repetimos la clave Y le ponemos siguiente Y finaliza Y hemos creado el usuario Aquí está el usuario Bien Bien Vamos acá a ver propiedades Si, está bien Cerramos acá Ahora nos vamos acá a herramientas Subimos, subimos, subimos Y vamos acá a administración de directivas de grupo Minimizamos la otra ventana Y desplegamos Dominios Dominio Dominio Controllers Default control policy Vamos a editar Vamos a abrir una ventana Y vamos acá en directivas Configuración de windows Esperamos un ratito Configuración de seguridad Desplegamos Directivas locales Desplegamos acá Y vamos acá Asignación de derechos de usuario Y buscamos acá Permitir El inicio de sesión local Y vamos acá Propiedades O si no este Doble clic Rapidito Y agregamos al usuario Que hemos creado Lo buscamos Como se llama Soporte Soporte Examinar Escribimos acá Soporte Compramos los nombres Ahí está Aceptar Aceptar también Acá está Soporte Vamos a quitar este de acá Soporte Aplicar Aceptar Aceptar Y Vamos a ver Y esta es el usuario Soporte Vamos a ver Vamos a ver Vamos a probar Vamos a comprobar Administrador Cerra sesión Si se reacciona De todos modos Y vamos a ver Acá Otro usuario Vamos a poner acá Soporte 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 Contraseña Contraseña Bueno Vamos a pausar Acá un rodito Otra vez Bueno Un paréntesis Bueno Era Para que me diera Otra vez Las Al usuario Creado Al usuario Soporte Para que pueda entrar Localmente Tenía que haber hecho Esto Gp Update Slash Force Y eso Autoriza Las directivas Bien Ahí Listo Cerramos acá Y vamos a cerrar Sesión Un ratito Cerramos Sesión Vamos a verificar Cerramos Sesión Y vamos Con la cuenta De usuario Soporte Soporte Y su clave Ajá Ahí está entrando Ahora sí Ahí estamos En modo Local Aquí está Su nombre Soporte Muy bien Y ya que Estamos adentro De esta Soporte Vamos a cerrar Sesión Vamos a volver Al administrador 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 Caramba ¿Cuál era? Admini Administrador Ah sí Bueno Ya hemos creado Este diseño Se va Este diseño Soporte Se va a unir Localmente Ahora vamos a hacer Lo que se una Pero a través Remotamente Vamos acá Otra vez Usuarios Usuarios Y equipos No Ya está creado Vamos acá Dominio Sitios Domain Control Domain Controls Domain Controls Desplegamos Acá Default Domain Control Default Domain Control Aquí derecho Editar Y aquí nos va a abrir Otra vez Y esta vez Nos vamos a ir A Aquí donde dice Directivas Desplegamos Configuración de Windows Desplegamos Seguridad Desplegamos Directivos Locales Desplegamos Asignación De Usuarios Y aquí Vamos a buscar Uno que diga Permitir A ver Pico Intimización Otra vez Este de acá Doble clic Vamos a agregar Usuario Aquí ¿Cómo se llama? Soporte Soporte Examinar Vuelvo a escribir Soporte Compruebo los nombres Y vemos que está Aquí Que forma parte De Del dominio Sodextre Aceptar Aceptar Quitamos Este de acá Y queda solamente Aplicar Aceptar Aceptar Y ahora vamos acá Donde dice Vamos a ver Propiedades Propiedades Configuración de acceso remoto Permitir Vamos a seleccionar un usuario Vamos a agregar Aquí A soporte ¿No? Soporte Compruebo los nombres Si está bien Ok Ahí está Aceptar Aplicar Aceptar Y vamos a actualizar las directivas otra vez No va a hacer que nos falle otra vez Cierto GP Updates Space Slash Force Y está actualizando la directiva Muy bien Ahora vamos a comprobar Desde otro Desde otro Otro cliente Desde otro servidor Vamos a abrir Aquí Vamos a hacer Vamos a usar este de acá Serve2 Que está bien Está unido al dominio Ojalá que me aguante la máquina Aquí estoy filmando Aquí es otro Un video Aquí está la máquina virtual El serve1 El serve2 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a probar acá ¿Qué administrador? Vamos a poner su contraseña A ver A ver Si no me acusí mal No recuerdo Es No, no es El otro Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Aquí Está cargando ahí Está cargando ahí Está cargando todos los contenidos Vamos a esperar un poquito más Vamos a esperar un poquito más No responde No responde No responde Ya Vamos a ver aquí Vamos a minimizar Vamos a ver Remoto Ahí está Vamos a comprobar Vamos a ver El otro equipo era El otro equipo era 172.29.102.2 Conecta No está pidiendo el nombre Vamos a usar el soporte Vamos a usar la contraseña Alera 80 A ver A ver A ver Vamos a ver Espero que se conecte Vamos a ver Si no hay que ir a mirar ¿Qué pasó? A ver Esperamos un rato Ahí está Ahí está ¿Me pide las credenciales? Si le digo que sí Está Conexión Ah, escritor remoto Vamos a ver Y ya estamos acá Estamos aquí en la máquina Vamos a ver Si Hemos entrado con la cuenta de soporte Y ya estamos adentro Dentro del equipo A ver Propiedades Si Estamos dentro del S1 El servidor 1 Y salimos Si Estamos acá otra vez En el servidor 2 Vamos a apagar aquí Voy a apagar el equipo Voy a prender otra máquina virtual Para probar también Desde un cliente Desde un cliente Voy a usar el cliente Cliente 2 Adiós Adiós a ver vamos a ver vamos a ver está prendiendo el cliente número 2 vamos a entrar 1 2 3 su clave a ver vamos a ver remoto vamos a poner acá al cual vamos a conectar 172.29.100.2 pero vamos a entrarnos con otra que dice soporte soporte su clave a la a la a a a a a Y ya está. Las creencias, las aceptamos. Y esto debe abrir al servidor. Está protegiendo la conexión remota. Vamos a ver qué pasa. Vamos, ya estamos adentro. Listo. Estamos accediendo a la página. Hemos accedido con la cuenta soporte. A ver, el equipo, propiedades. Estamos en el equipo. Ahí está. En segundo. Ok. Y ya hemos visto que. Ya hemos accedido. Y ya estamos atrás. En cliente. Voy a apagar aquí. Esta máquina. El cliente. Y ahora vamos a. Asignar una. Vamos a crear un usuario. Y en la cual le vamos a asignar una carpeta local. Y que tenga un almacenamiento de un gigabyte. Ok. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno. Vamos a cerrarmos acá. Cerramos aquí. Aquí también. Y aquí también. Vamos a. Vamos a agregar otro. Vamos a crear un usuario. Un usuario aquí local. Usuario aquí puede. Ya. Aquí. Expandimos esto. Users. Clic derecho. Nuevo. Usuario. Vamos a ponerle Raúl. Raúl. Hace casa, sí, Raúl. 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 Siguiente. Desmarcamos aquí. Vamos a poner una clave. Que sea. A ver. Vamos a ponerle otra clave. No voy a hacer que haya conflicto de claves. Voy a ponerle. 90 grados. 90 grados. Arroba. 90 grados. Arroba. Siguiente. Finalizar. Le he puesto como clave. 90 grados. Arroba. Su clave. Su clave. Una vez que hemos creado. Vamos a darle permiso. Vamos a acá. Subimos. Administración de equipo. Y vamos a darle acá. Editar. Vamos a directivas. Expandimos. Configuración de Windows. Me parece que es. Expandimos. Seguridad. Expandimos. Locales. Y donde se ha asignación de derechos de usuario. Doble clic. Y vamos acá. Permitir. Inicio. De excepción local. Lo hacemos. Doble clic. Y vamos a agregar. Al nuevo usuario creado. Que se llama Raul. O vamos a examinar aquí. Raul. Raul. Comprobar. Así es. Este es. Y aceptamos. Esta Raulito. Aquí está. Raul. Aplicar. Aceptar. Y cerramos esto de acá. Cerramos. Aquí también. Y vamos a darle. Vamos a crear aquí. En el disco C. Vamos a crear. Una nueva carpeta. Que se llama. Que se llame Raul. Carpeta. La cuerda va a tener su prop. La cuerda va a tener su propiedades. Vamos a ir aquí. A compartir. A seguridad. Y. Quien va a ver solamente esto. Opciones a editar. Vamos acá a editar. Vamos acá a agregar. Vamos a buscar a Raul otra vez. Raul está bien solicitado el día. Acá a dar por los cortos lados. Vamos a sacar a Raul. Y el que pueda modificar también. Y ya está. Y aplicamos. A aplicar a Raul. Una vez que estamos con Raul. Vamos aquí a Raul. Opciones avanzadas. Y que Raul. ¿Dónde está Raul? Raul, Raul, Raul. Y que Raul sea. Vamos acá. Editar. Permitir. Solo esta carpeta. Nada más. Solo esta carpeta que tenga. Y la vamos a aceptar. Vamos a sacar. Vamos a sacar. Este de acá. A usuarios. Estos dos. Vamos a sacarlos para que no tengan permisos. Vamos a deshabilitar. Las herencias. Vamos a volver a ver. Como estamos. Permitir. Solo esta carpeta. Aceptar. Vamos a quitarla. Esta de aquí está. También. Este vamos a quitarla. Y bueno. Aquí. A aplicar. Aceptar. Y compartir. Vamos a compartir. Uso. Compartir. Con quien. Propietario. No. Uso compartido. Vamos a. Aquí. A poner aquí. Nombre. Configuración. Permisos. A ver. Vamos aquí a agregar. Vamos a poner a Raul. También. Comprobamos. Si. Todos no. Vamos aquí. Todos. No. Solamente a Raul. Puede cambiar. Leer. Y todo lo demás. Raulito. Y todos. No. Tampoco. Solamente a Raul. Ok. Y vamos a aplicar. Aceptar. Aplicar. Aceptar. Y cerramos acá. Cerramos. Ah. Y. Vamos. Para darle una cuota. De eso. Vamos acá. A. Agregar roles. Y características. Vamos a agregar una funcionalidad. Siguiente. Siguiente. Y aquí donde dice. Servicios de archivos. Vamos a desplegar aquí. Vamos a desplegar este otro de acá. Y. Vamos a buscar este que dice. Administración de recursos de archivos. Y lo marcamos. Agregar. Siguiente. Siguiente otra vez. E instalar. Esta funcionalidad nos va a permitir. Hacer. O darle una cuota. De. De. O establecer. Establecer un. 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 Un tamaño límite. A la carpeta que se va. Que va a crear. Que va a usar este Raul. En este caso Raul. Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video Y ahí está Vamos a ver Vamos a ver Ay Compartir 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 Voy a aplicar Aceptar 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 Cerrar Cerrar A ver A ver A ver A ver A ver A ver Cerrar 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 Vamos a entrar con Raúl Con mi compadre Raúl 90 no está cargando, vamos a ver con quien ha entrado ahí está Raulito a ver equipo red acá está robo la carpeta y él puede crear carpetas puede borrar también si puede hacer eso ahí vamos a entrar con el otro o aquí vamos a ver vamos a ver ejecutar ejecutar vamos a ver que pasa 172 29 102 ahí está Raul ahí está ahí está mi Raul nuevo carpeta contacto documento de texto y vamos a traer otro vamos a ver aquí contacto a carpeta y será que yo puedo poner algo por acá será a ver un video a ver a ver este será que se deja arrastrar no a ver aquí en red ajá acá lo acá lo podemos puedo meterlo por acá a ver un videíto a ver no hay descarga a ver que le pongo no se va a pesar mucho que le ponemos no se va a demorar mucho tiempo de repente se desacuerde mi máquina como tiene poca memoria RAM a ver un video pues este copiar vamos a poner acá en compartir pegar ya vamos a ver aquí está screencast vamos a cortar y pegárselo acá en equipo oye que pasó ejecutar ejecutar aceptar vamos a poner acá Raúl Carpetas pegar que dice el nombre del archivo especificado no es valido o es demasiado largo me especifico un nombre del archivo omitir vamos a poner acá vamos a poner acá Vamos a cambiar de nombre, a screencast nomas, punto web, a ver, cortar, vamos a ponerlo acá al señor este ejecutar, ejecutar, aceptar, con Raulito y A229K no pues, mas, si no no va a salir nada, que le podemos meter, una ISO, a ver, vamos a probar, bueno ya, ya que estamos por acá, a ver, una ISO por acá, donde esta, no es muy grande, ya esta de acá, cortar, copiar, vamos a sacar personal, compartir, pegar. Vamos a cerrar esto de acá, ejecutar, ejecutar, aquí vamos a anclar, para que me este llamando cada rato, ya lo puedo, todavía, ya esta, aquí esta, cerramos, vamos a abrirlo por acá, a ver, red, bbox, esta segundo, cambiar el nombre, vamos a cambiar el nombre, no sé si que otra vez lo mismo, ya, ese es un ISO, y vamos a, a ver aquí, ahí esta, Raulito y, lo abrimos, y lo jalamos, copiar, ves, espacio en disco insuficiente en Raul Carpeta, se necesita 1.32 gigabytes, para copiar este elemento, elimine o mueva archivos, para liberar, ves, espacio es suficiente, vamos a cancelar, vamos a ver, vamos a eliminar esto de acá, vamos a eliminar, si, eliminalo, y vamos a ver, ahora si, lo vamos a probar, ves todavía, es muy, es muy grande, esta imagen, cuánto pesa, más, a ver, un giga con 393 kb, se pasa, a ver, omitir, no pasa, bueno, salimos, salimos, de acá, nos vamos a acá, salimos, y bueno, salimos de Raul, salimos de recesión, vamos a entrar otra vez, con el administrador, administrador, vamos a entrar otra vez, con el administrador, 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 flojanhad Radiores, administrador, go挑 estando, cross,ztro, carb смотр es la frense, tenemos el administrador, a todo esto creating entonces, ya dije, su fin libro de rech sh 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 sh�雖 sh 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 SV Ahí está Y bueno, ahí están Ahí están los recursos compartidos La carpeta Raúl Ha usado poquito Pero como iría para comprobar eso Pero al menos aquí está Un límite, un gigabyte Habilitado estado Bueno, espero que el profe entienda Y bueno, lo que se ha hecho acá En resumen es crear un usuario de soporte Ha entrado local y remotamente He creado un usuario El compañero de clase no me dice Si era por fuera Si era remontamiento local Bueno, yo lo he hecho local Pero como el profe quiere ver el funcionamiento De las carpetas He creado la carpeta He creado primero un usuario llamado Raúl Le he creado su carpeta Raúl Le he creado su carpeta Llamada Raúl Carpeta He instalado el cubota Que es esto de acá Este de aquí de cubota A través de errores y características Y una vez creado Me ha salido un nuevo Un nuevo ítem Que se llama Administrar recursos y dispositivos Ajá Cubotas acá Aquí Y aquí me muestra Lo que Lo que se ha hecho Ves Aquí ve 1024 Bueno, aquí está creado Y bueno, eso es todo Espero que Vaga la pena Y bueno Siendo las 3 y 24 de la mañana Del día 11 de junio Me despido Y será hasta la próxima Chao